Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y bueno, pues vamos a detenerlos en la información que le estábamos comentando al inicio de este bloque informativo. Con Armando Reigadas hay una noticia muy triste. Se confirma la muerte de Jaime Ruiz Sacristán, quien fuera el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Y me da mucho gusto, qué lástima que sea en este entorno, poder platicar con alguien a quien admiro mucho y quiero más, a Pepe Yuste. Usted lo puede escuchar todos los días en Fórmula Financiera de 8 a 10 de la noche, aquí en Grupo Fórmula. Y además es seguir sus columnas en Excelsior. Pepe, pues lamentable, lamentable la noticia. Una persona con quien teníamos la posibilidad. Yo todavía a fin de año en estas comidas de fin de año en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Quién lo iba a decir? ¿No? Tres meses después. ¿Quién lo iba a decir? Jaime, buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días. Mucho gusto estar en tu programa. Muchas gracias. Y es lamentable que sea en esta situación. Pero sí, Jaime Ruiz Sacristán fallece. Es una lástima. Y es una lástima porque era alguien que de verdad hacía muy bien por el sector financiero. ¿A qué me refiero? Jaime, tú lo conociste bien también a Ruiz Sacristán. Cuando fue presidente de los banqueros, ¿cuál era el tema? Bueno, el tema era que hubiera más circuitos financieros para la gente que hoy en día no accede a los bancos. Que realmente hubiera más inclusión financiera. Eso es cuando fue presidente de la Asociación de Bancos de México. Que además muchos decían, oye, ¿por qué un banco pequeño lo va a hacer? ¿Y por qué no? Y ahí resultó que precisamente un banco pequeño o alguien que sabe muy bien la gestoría, como era Jaime Ruiz Sacristán, lo supo hacer. Y cuando llega de presidente a la Bolsa Mexicana de Valores, lo hacen también muy bien con esta separación, donde el director es Petro y el Bosch, y él se queda realmente, Jaime, como presidente. Y dice, Jaime, lo que hay que hacer es acercar también a la Bolsa a segmentos donde no está. Y lo hacen, lo hacen muy bien. Todo lo que son certificados bursátiles, todo esto que es el mercado de dinero, que de repente muchas empresas empezaron realmente a emitir certificados bursátiles. Entonces, bueno, este boom se hace precisamente con Jaime Ruiz Sacristán, pero no solo eso, se entra al mercado de derivados, se expande la bolsa otra vez, se le da un realce que no tenía a la propia escuela de la Bolsa Mexicana de Valores, se rehace también, se rediseña el museo de la Bolsa Mexicana de Valores, y la bolsa además, incluso, principalmente, de manera que no se quede, pero recibe competencia que es viva. También la superó en recibir bastante bien, y hoy en día, bueno, pues, la bolsa se ha mantenido ahí, y se ha mantenido bastante bien, incluso creciendo a pesar del entorno. Este era Jaime Ruiz Sacristán, este era un hombre realmente que veía más allá de solamente su institución. Él, bueno, se hizo financiero en el sector financiero, llegó a ser director en aquel entonces vital, junto con Antonio del Valle, después siguió con ellos, eran primos, después siguió con ellos en V por Más, siguió esa trayectoria, y realmente, pues, como tú lo dices, es alguien que de verdad se le va a extrañar, porque una de estas personalidades en el sector, no solo financieros, sino todos, que incluía, no incluía, incluía, y eso ayudaba mucho. Claro que sí, Pepe. Y bueno, pues, alguien que hace, que no estuvo presente en la convención bancaria, por la misma condición de que llegó proveniente de un vuelo de Estados Unidos, de un tema de vacaciones de Estados Unidos, bajo los efectos o con la enfermedad COVID-19, en ese entonces coronavirus, y bueno, pues ya después conocimos que se comenzó a complicar su estado de salud más de un mes en el hospital. Más de un mes, Jaime, él ya había tenido una pequeña caída, pero fue un accidente más bien, en otro viaje que fue a China, él ya la había tenido, después viene esto, y en efecto, pero estaba de vacaciones propiamente en Valle, venían, y bueno, ya sabes que estos primeros casos de coronavirus fueron importados, fue de este caso importado, cuando llega se le detecta, y en efecto, desde ese momento, desde la convención de los bancos en Acapulco, ahí ya no fue Acapulco. Tú le dices bien, ya no fue a Acapulco, y entonces, bueno, se sabía que estaba enfermo, pero la verdad es que era un hombre fuerte, era un hombre bastante lúcido, inteligente, que sí, llama mucho la atención que haya sido presa de esto, lamentablemente, porque insistimos, se le va a extrañar mucho. Se le va a extrañar, y bueno, pues desde aquí un abrazo solidario a su familia, a quienes lo conocían, a sus amigos, y a todos los miembros de la Bolsa Mexicana de Valores, a Pepe Oriol, a José Oriol Bosch, y a todos, pues Pepe, muchas gracias por estos minutos, te abrazo, cuídate mucho, ¿cómo están en casa todos? Todos muy bien, Jaime, muchas gracias. Qué bueno, me da gusto Pepe, te abrazo, te deseo lo mejor, y te escucharemos de lunes a viernes en Fórmula Financiera, y por supuesto, también seguiremos al tanto a tu columna en Excelsior. Fuerte abrazo, Pepe. Fuerte abrazo, gracias, Jaime. me. ¡Gracias!